Y vamos con otros reclamos, ya que exigiendo se cumplan con sus derechos, centenares de trabajadores de construcción civil realizaron una protesta. Ellos señalaron que son el gobierno regional y el municipio de Huancayo quienes más los explotan al despedirlos arbitrariamente. Centenares de trabajadores del sector de construcción civil salieron a las calles a protestar exigiendo mejores condiciones laborales, esto debido a que las empresas constructoras y en especial las municipalidades y el gobierno regional vulneran de forma abusiva los derechos de estas personas. Porque si no proceden en la región, en el Ministerio de Trabajo, nosotros haremos valer nuestros derechos en la Organización Internacional del Trabajo que es en Lima. ¿Tú también eras militante de Perú Libre? Era militante de Perú Libre, con el cual yo me estoy apartando, por lo que no están trabajando con el pueblo, están trabajando más bien con la fuerza del pueblo y gratis creo. ¿Hay favoritismo en estas obras? Hay favoritismo, tienen, mira, entran los sobrinos de los gerentes, sus compadres, eso es todo. Según estos obreros, es el gobierno regional y la Municipalidad Provincial de Huancayo quienes vulneran más sus derechos, pues no respetan las ocho horas laborales, además de despedir a su antojo sin respetar los contratos a todo aquel trabajador, hombre o mujer que reclame por estas irregularidades. Por ejemplo, los asilos hacen trabajar más de ocho horas, eso no es justo tampoco, que somos, por lo de hecho que somos damas, nos hace trabajar, por ejemplo en municipalidades, cuando trabajan también se hacen trabajar más de ocho horas. Si trabajas, si tú reclamas, a ti votan, sé en derecho, eso no es tampoco lo justo. ¿Cuántas mujeres pertenecen al comité de damas? Ahí en qué cantidad somos, más de 200 mujeres somos de sindicato de mujeres. No se les está pagando el sueldo a los trabajadores desde enero hasta la fecha. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando? Más o menos un promedio de 33 trabajadores, que no hacen valer sus derechos laborales por tener miedo a que el gobierno regional no les vuelva a contratar. Por ello, la marcha de protesta hizo un recorrido por el Poder Judicial hasta llegar a la Dirección Regional de Trabajo, donde el titular Rodrigo Zuduchuco Porta se comprometió en realizar inspecciones hacia las obras donde se vulneran los derechos laborales. Sin embargo, el director de trabajo entró en contradicciones cuando se le mencionó cuántas sanciones tenía el gobierno regional por incumplir con los derechos de los obreros. Ponga usted mucha atención. El gobierno regional no puede ser sancionado porque el gobierno regional no realiza las obras. Son las empresas las que realizan estas obras. Nosotros tenemos facultades para la intervención en el caso de las obras que realizan las municipalidades en todo el ámbito de la región junina. ¿Y en el caso del gobierno regional no es lo mismo? Igualmente, nosotros tenemos facultades. ¿En ese sentido, el gobierno regional en administración directa, las obras que ellos ejecutan, ¿se ha sancionado alguna obra? Así es. Hemos sancionado, por ejemplo, no es el caso de la Oroya. Es un caso emblemático que hemos sancionado. Ahora queda en manos de la Dirección Regional de Trabajo, velar y hacer respetar los derechos de estos trabajadores que en muchos casos han sido despedidos arbitrariamente y a quienes también se les hace trabajar sin pagarles por su esfuerzo durante varios meses, situación que de no solucionarse obligará nuevamente a salir a las calles a estas personas del sector de construcción civil.